¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? He vuelto padre He vuelto a mi viejo setup He vuelto a los inicios del canal Al fin y al cabo igual es algo temporal, tristemente No es algo que vaya a durar mucho rato Pero tengo pensado todavía hacer bastantitos videos por acá Esperen con anticipación los podcasts ya en vivo otra vez Entonces, va a estar padre, va a estar chido, va a estar chido todo este pex Así que, pues el día de hoy quería aprovechar a jugar algo que no puedo jugar allá Les presento a Bonifacio Es una bolita de amor y paz Hoy vamos a estar jugando un rato acá al Fall Guys Vamos a seguir jugando, vamos a jugar un rato aquí algunas partidas Para ver en qué lugar quedamos Pues sería chido jugar acá los que son también de uno Las super pelotas Y pues nada, o sea, vamos a jugar un rato Ver qué conseguimos Tocaba ya seguir con Dangarronpa De hecho ya por fin lo terminé de poner al corriente Pero no sé, como que le he perdido un poquito el gusto o el amor O sea, me sigue mamando la historia Me sigue encantando la historia Pero como lo dejé aplazado por un rato La verdad tenía ganas de algo más activo Algo que me despertara Y sinceramente Fall Guys es uno de los juegos que más juego en mi tiempo libre Me gustaría traer otro de los que más juego en mi tiempo libre Y creo que sí lo voy a poder hacer Que es los Two Cakes Este, los juegos de lucha Entonces dije, bueno pues es una muy buena oportunidad para jugar Este Para jugar este juego Que pues como dije Es uno de los juegos que hasta fin acabo más juego Y tengo oportunidad de seguir un poquito con Pausar un poquito las historias de todos los juegos Ya que Pues sí tengo varias cosas que quiero ir haciendo Varias cosas con las que quiero avanzar Pero Ay, también necesitaba un Un break o algo un poco más Más simple Y de los juegos que estoy haciendo Lo único que cumple con esos requisitos es Kirby Pero hay que hacer unas cosas de instalaciones También por eso no había, no ha habido stream hasta ahorita Aquí voy como que muy tranquilo Este Aquí por qué No sé, veo Tiene que haber una combinación muy grande de factores Para que no clasifique Porque mira, ya ahí está Ahí está Ahí está Facilito Facilito Japonesito Algo así Pero es una cuestión familiar importante O sea No puedo dar detalles Este Y pues no, güey O sea, yo te estoy invitando a pasar un rato Si quieres antes de la fiesta Si te quieres quedar un rato Te puedes quedar un rato Si te quieres ir a la chingada Te puedes ir O sea Nadie te está obligando No te está obligando a quedarte O sea, si quieres podemos ir por Hojaldra Estamos platicando un rato Y ya que lleguen los invitados Si te quieres ir Te puedes ir Y si no Pues te puedes quedar un rato O sea, no te tienes que quedar toda la noche Este Estoy hablando con Cosme Ay He estado yendo a bastantes eventos de rap Me he estado yendo a bastantes eventos de rap Este Y pues la verdad Me he estado pasando bastante bien O sea, siento que me He mejorado mucho Lo que he aprendido Eh Cuanto a rap Y he mejorado bastante Me gustaría Tener la oportunidad De ponerlo a prueba Eh Todavía está Como estaba mencionando Hay como que un inconveniente Que Todavía no me asegura Ni me quita el hecho De saber Si voy a poder ir o no A un evento En Orizama Pero pues en caso de poder Pues voy a Intentar grabar todo Todo lo que pueda Del evento Esta semana ha sido muy pesada Ya que Al fin y al cabo Ha sido una semana De recuperarme monetariamente ¡Ajá! Aquí el truco Con esta madre Simplemente Follow the leader 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 Follow the leader El que arriesga Pierde Ven Me arriesgué Y perdí Tiempo Sobre todo Tiempo Joder Es que te puedes Quedar atrás Pero no te tienes Que quedar tan atrás Si te quedas Muy atrás Te valió Madre Valió Madre Ah Llévame Si llego Si llego Si llego Si llegué Si llegué Joder Joder Eso estuvo cerca Joder Ok La idea es Jugar unas 10 partidas Si cualquiera de las partidas La gano Ahí acaba el stream Si no Tengo una idea Pero tengo que bajar por eso Uff O sea tengo que bajar por algo Si no me voy a tener que tomar Un shot De algo O sea que tengo acá abajo Pero De esa parte De hecho No sé si alcanzan a ver acá Tengo ya acomodada mi colección de shots Entonces es como que yo Yo feliz Uy esta puta verga Este pinche laberinto No me da Llegar al pincho Y si regresó El ax El madrugador Este Así que Vamos acá Me dice como que Es estilo como espacial Porque me dejó ¿Qué pedo? No entiendo ¿Por qué es ese? No Es esta Te juro que estoy siguiendo Las putas líneas O sea Las líneas me llevan a este O sea Este no puede ser Este está cortado O sea Esto está mal O sea Para colmo Te regresan una Ah no Que si avance Si avance Si avance Esa está fácil Esta es esta Esta es esta Uff Fuck Papá Papá Si soy la verga Si si soy la verga Si 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 soy la verga Quiero ese puto sombrero Es Es chistoso Traer el cabello así Debo decirlo Porque es como de que Ahorita se ve así Acomodado O sea Si yo les mostrara Cómo se ve Cuando me despierto Se reirían O sea Se cagarían de risa Porque es como que Parezco Super Saiyan O sea Super Saiyan Pero pelón de los lados Entonces Uy Uy Ok 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 Llegamos a la final Llegamos a la final Llegamos a la final Me cato la cara Del primero Ay no saben No saben Lo mucho Que me estoy Muriendo Por un cigarro Neta Si nunca Si no tienen un vicio No empiecen ahora O sea No Nunca dejen que algo Se les convierta en vicio Porque es Horrible Es horrible Estoy dejando de fumar Llevo Más de una semana Ya sin Sin probar O sea Ya consciente De que estoy Dejando El cigarro Y es el hecho De que como estoy Consciente Que lo estoy Dejando Se me complica Un poco Más Me lleva Entonces es como Que constantemente Estoy pensando De que Ay quiero O Las situaciones De estrés Y es más Cuando lo somatizas O sea De que ya No Fuck Que munga Ni pedo Ni pedo Si se puede Si se puede Si se puede Estoy haciendo Una buena Partida En general Ok Vámonos Ya se cayó Uno Ya se cayó Uno Oh fuck Puto amo Ya la gané No Puta verga No 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 puede No No Joder No La vida es triste Y solo es un vacío Existencial En el que algún día Saldríamos De él Este Ok Técnicamente perdí Así que Voy a buscar Lo que Me voy a poner De castigo Wey Soy un marinero A huevo Ajá Hijos de puta Denme un segundo No tardo En el que ¡Mirto! ¡Mirto! Gracias por ver el video. Me traje esto de tierras regias, es un mezcalito, es un mezcalito de manzana, este, que vamos a darle un shot cada vez que me muera. Mezcal con jugo de arándano. Lo bueno es que huele cabrón, o sea, huele rico. Volvemos a los shots, ¿eh? Bonito. O sea, regresa y se regresa una tradición del canal. Uf, está fuertecito. Está fuertecito, pero está rico. Tiene como un toque medicinal. ¡Cheers! ¡Ah, fuck! Entonces, cada vez que muera, shotsito de mezcalito. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Como no quiero acabar pedo, nada más nos vamos a llevarnos la relax. Relajado y tranqui. Relajado y tranqui. No es fácil, gana. Estoy aquí el más ágil. No es más. De hecho, acá tengo mi agüita. Por cualquier cosita. Creo que una de las tradiciones más raras es de que allá el agua se toma de la llave. O sea, pues, compra garrafón, obviamente. Pero normalmente, o sea, el agua bebible, o sea, es también la llave. O sea, no pasa nada. Entonces, uf. Este. Pues acá es como que, no. Aquí es como de que te puede ir muy mal si te tomas agua de la llave. Este. Entonces, este. Pues es como de que en muchas ocasiones se ha querido agarrar de esa agua y no se puede. Pero sí, o sea, como corta ya tengo mi botechito. Yo, yo, yo feliz. Es muy irónico porque estoy tomando con un shot de Veracruz. Y si no saben qué regalarme, en alguna ocasión, regálame shots. No por alcohólico o ebrio, es porque yo los colecciono. O sea. Me gusta mucho coleccionar, coleccionar shots de diferentes estados, de diferentes lados. Si algún día voy a otro país, quiero shots de esos países. Oye, verga. Tú la pera en la papaya, hijo de la... Golpea. Golpea. Ahí está. De hecho, no sé por qué no muchos hacen eso. O sea, es la forma más fácil de pasarte a este nivel. ¡Jódanse! ¡Bien! Aplausos. ¡Bien! Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué puto horror! Gracias por ver el video. 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 Creo que ya valió desde la primera ronda. Creo que va a valer... ¡Hijos de...! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡P! 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 ¡No le voy a complicar la vida. ¡P! ¡P! Fueron esos putos martillos Chotito A su puta salud Es que no miento Mi querido viejo mezcal con jugo de arándanos Con manzana 100% artesanal Porque lo hicieron con el culo Este no sabe mal Es como tal el sabor de los arándanos Como que le da un toque a medicina Yo pensaba que era de manzana Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, joder Oh, fuck Genchiro, ¿cómo estás? Ay, ya estoy a punto de vomitar Estamos haciendo Fall Guys Alcohólico Cada que no gane una partida Tengo que tomar un shot Y el gameplay acaba en el momento Que gane alguna Oh, que acabe demasiado pedo Este... He perdido 3 Este mezcal está fuertecito No dice cuántos grados de alcohol tiene Estamos tomando este mezcalito Se llama mezcalito mi querido viejo Es un mezcal de arándano Este... ¿Cómo estás, Genchiro? Volvimos al viejo setup Volvimos a... Al pasado He avisado que ibas a jugar esto Lo hubiera descargado para acompañarte Ah, tienes tiempo No tarda tanto No tarda tanto en así No, y es que el problema es de que yo desde el Xbox no puedo... No puedo streamear generalmente Creo que se trabó el servidor No, no me digas eso Ahí está Ya se está rellenando Ya se está rellenando Ya se va a trabar esta chingadera ¿Qué verga es esto? ¿Por qué estás exprimiendo naranjas chinas? ¿Es un algoritmo para decirte que te estás chingando una loli? Genchiro Las lolis no se cogen Son lolis No importa que tengan 70 y algo años Ah, no, espera Son naranjas Las estudiantes de preparatoria Bueno, o sea, al fin de todo igual O sea, cambia dependiendo Pero sí tienen como que ese chiste de que son como... Limones Naranjas Manzanas Melones Sandía Me cago en la... Ok, ok, ok Aquí no me muero Solamente por caerme Las de 30 centímetros O sea... Ahí está Me lleva la masa cuata Ah, me lleva la masa cuata Bien Este juego es caos puro, eh ¡Chingas a tu madre! Ok Ok, ahorita lo leo No me... Au Au, hijos de la... A chingar a su madre Ok Este nivel es absurdamente complicado Au ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Vete a la ver! Ok Que llegue De todos modos ¡Ah! ¡Fuck! ¿Va a estar dando mucho ¿En subir o...? ¿En... ¡Joder! 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 Que la verdad Que la verdad O sea El reto es Tomar esta cosa Y sabe culero O sea Sabe culero Y sí tiene alcohol O sea Soy un marinerito Soy un marinerito Ok, ok, ok Clasificados 41 ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente? Ya terminé Need for Speed Most Wanted ¿Y qué sufrimiento? Pues ahora tengo que pasarme de una vez El Zelda Ocarina of Time El Zelda Ocarina es buenísimo No sé por qué lo has evitado O sea Es muy bueno Yo quiero acabar con el Kirby Para que estando aquí Me dé tiempo de empezar un Zelda O sea Porque Allá va a estar bastante complicado Voy a hacer el intento Ahora sí Llevarme mi computadora Este Porque mi computadora Corre Zelda Con los ojos cerrados Pero Mi laptop No Así que Quiero seguir con el Kirby Para Poder avanzar con el Zelda Ahorita Empecé el Immortal Phoenix Rising Que está buenísimo Es un cague de risa Este Y ya esta semana Sigo el Langarompa De hecho mañana Voy a seguir el Langarompa Este Después del partido de México Pase O O no pase Llegamos acá Sin tanto problema La cuestión aquí Es no saltar Voy Ahí está Vamos Comón Vamos Todos allá No te pases De verdura Chingas A tu Puta Verga No 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 es probable Que no pase Por esta mamada No 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 quiero Ok A su salud Tenía que mirar el tronco No me gusta No soy gay Aparte Mirar troncos ajenos Es acoso sexual Ay salud No me gusta Frente partida Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Es que yo sabía que iba a jugar esto O sea, el plan original Era que iba a jugar este Este El Danganronpa Pero, tuve un día pesado Entonces, la verdad no tenía Muchas ganas de leer y hacer voces Más que, pues, me he pasado jugando El danganronpa sin querer por Estar adelantando las Este O sea, adelantando hasta el punto porque se perdieron Dos capítulos del danganronpa, tanto el Tanto el último que hice Como el penúltimo Entonces Ah, espérame un segundo Si lo desconecté Ah, acá está Bueno, el día de danganronpa Y los ha dejado muy abandonados Es que Es que se hace pesado O sea Danganronpa tiene una historia excelente Muy buena Pero sinceramente Pero sinceramente el principio del juego Tarda mucho en arrancar A la madre Aquí la cuestión simplemente es Aunque te peguen Tú sigue caminando Sube, pelada Yo sube O sea Realmente en mi caso No fue No fue por gusto O sea No fue por gusto O sea Me estaba gustando mucho la serie que estaba haciendo con danganronpa Me la estaba pasando de poca madre El mayor detalle era el hecho de que O sea Yo en donde estaba No tenía buen internet Entonces No podía seguirlo jugando Aunque yo quisiera seguirlo jugando No podía Este Por la simple y sencilla razón de que O sea Se estaba perdiendo muchísima calidad Y hay otros juegos donde Si se trababa Si se iba mal Pero no iba tan mal Esto Esta botella estaba llena Esta botella estaba llena Se supone Ay Este nivel me gusta No soy bueno Pero me gusta Joder Y por acá Mira Si es por este nivel No me molesta El tomar De la chingadera Esa Se puede hacer mucho Así que no perdamos tiempo No No sé No sé cómo Le harán los otros Para subir hasta allá Uy Apenas Bien 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 Creo que ya sé cómo se sube Bien Cada clasificación es un paso más cercano a No morir de alcoholes mía Es Es que no sé cuántos grados de mezcal tendrá esta cosa Sinceramente Pero O sea Me siente fuerte Y está fuerte Corrijo Está fuerte S 엄청 O sea Acá Está fuerte Quase Quase Meso Un Meso Un E Un S ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Sí, sí me escucho bien, perfecto Sigamos entonces Ay, Dios de esa madre Así que si no han podido continuar porque Hay otros juegos y porque están ocupados Y sí, te escuchas bien, ah, ok, perfecto No, yo he querido O sea, yo sinceramente el langarompa me gusta mucho Pero No sé, o sea, hoy simplemente No me apeteció jugarlo Ok, ahorita ando en Fire O sea, este universo me suele dar muy mal Pero ahorita ando en Fire ETP Au Sigamos las líneas Muévete Este Este Me encanta que se desnuga cada vez Cada vez que cae O sea Este Bien Lo raro es que Él se sabe de langarompa uno Pero igual se sorprende Yo ya perdí la humanidad Este Pues es que O sea, aunque ya te lo sepas Aunque ya te lo sepas Es como de que te puede llegar a sorprender Pero no sé Es que Es que ese es el detalle Eh Creo que Mi perspectiva Mi perspectiva está mal Por cómo manejé las cosas Porque Yo empecé Yo empecé leyendo un langarompa O sea, ese fue el detalle Que yo empecé leyendo un langarompa Que era el langarompa de Disney Entonces Desde entonces Este Pues es algo que yo no sabía que pasaba Ahorita estoy esperanzado ya al de leer O sea, de hecho estoy leyendo el de los chicos del barrio Ya se subió el primer capítulo al canal De hecho se subió hoy Este Y estoy ansioso de leer el El langarompa Pero con los personajes de Drama total Porque no conozco absolutamente nada Sé cómo acaba más o menos la historia Pero de ahí no tengo ni puta idea Qué pasa O por qué pasa Ni quién mata a quién Este Y son personajes que igual conozco Entonces es como que me llama mucho la atención Y me da mucha curiosidad Leer esa mamada Porque No conozco nada Mientras que langarompa Me conozco la historia Al pie de la letra Y la podría volverme a ver completa Y me podría volver a ver los animes completos Me seguiría sorprendiendo La muerte de Chiaki Se me sigue haciendo súper cruel Y súper dura No puedo verla sin llorar Pero Sinceramente El Al tuya conocer la historia Y jugar el juego Más que en otro idioma Se hace un poquito pesado No tiene nada de lo que presumen ¡Hijo de la verga! Bien 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 Carajo Bien ¿Ha escuchado la fábula Del Del Valde de los cangrejos? Bueno Esta es la descripción gráfica Ahí está Alú Akbar Bien O sea Está complicado Pero está posible No Ya valió verga Repito Valió verga ¡Ah! Yo se lo dije Que este lalice de ropa Es buenísimo Es buenísimo Agárrate La verga ¡Samuel Gómez! Bienvenido hermanito ¿Cómo estás? Este ¡Ok! Lo justo Perdí Así que Shotsito F Yep F para el Garza Eres una Farsa Ay Carajo Shotsito banda Salud Ya no quiero Ya no quiero Pero bueno Oh fuck Oh fuck Te dore Y acaricia Tu piel Solo quiero Conversar Solo quiero Conversarte Dame un poco más de fuego Para conversarte Yo solo quiero Ser tu amigo Y me muero Por salir contigo Dame una señal Te vas a dar En la head Con el shot Pack Este Soy el capitán OVNI Para ti Bueno Ahora que soy un OVNI Podría cambiarme El estilo Por algo Por algo Por algo Más Ok Este me gusta Con esta Con esta cara Si Con Tiburoncitos La mirada Perdida En el infinito Los ojitos Están bien Las chanclas Le quedan Con ¡Qué tiburoncitos! Ahí está Ah bueno Ahí te ves Crack Nos vamos Armaito Te cuidas Vamos Comón Vamos Todos allá Vamos A la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Nos vamos a la verga ¿A dónde vamos? Nos vamos a la verga Nos vamos Vamos a jugar otra vez Calerías de trompazos Les digo que juro que siente el estómago extraño por eso O sea es como de que Está pesadita esa chingadera Está pesadita Vamos a darle Vamos a darle Creo que tengo el personaje exactamente igual a otro Pero creo que es porque tuvo la misma idea que yo El ser extremadamente guapo Es Tampoco puedo decir mucho Traigo el look de Bad Bunny Siento que algo que me falta ahorita Es de que O sea Está inmortal Está inmortal Está inmortal Que con un simple cambio Mejoro completamente el juego Pero O sea siento que me falta un juego Donde tenga la oportunidad personal De inventarme y decir cualquier mamada Que se me venga a la mente Por mis huevos que clasificas Me obligo a clasificar fuera de mi consentimiento Ese es acoso sexual Me encanta que hay como tres iguales amigos Y es que normalmente me voy creando el personaje En base a los dictamentos que voy consiguiendo O sea O sea conseguí la nave espacial Y fue que hice todo el desmadre así Para que coincidiera Ahorita que ya Ya tengo este Pues ya Ya soy más ¡Vuelvo a llegar a la Veracruz! ¿Estampida pisotea? ¡Ay no! Aquí me fui a la verga la vez pasada Voy a quedar vigilándolo Voy a quedar vigilándolo Mantenerme Lo más alejado De él Posible ¡Ajá! Y es que la vez pasada Soltaron tres Ahorita nada más saltaron uno Pendejo ¡Pendejo la verga! ¡Pendejo la verga! ¿Qué tal vez? Al saltar y aventarte no pudiste esquivar El retornero Teddy Va a hacer caca Yo creo que tú ya no me escuchas No lo repetiré nunca más No es fatal Tengo que tomar Alcohólico ¡Te convertirás! No quiero tomar esta madre No creo que vomitaré Pues a ver culerón Y esto puedo entender Que tú no lo puedas hacer No quiero estar hasta el culo No quiero estar hasta el culo No quiero estar hasta el culo Me voy a hacer a Drew McIntyre Una generación ya quiere tu reinado Quiere tu reinado Quiere tu reinado Porque no tengo ritmo ¡Ah! ¡Qué buenas son las canciones de Phineas y Ferb! ¿No? ¡Oh, fuck! ¡FREEDOM! ¡Ahí está! Hay un video Que quedó pendiente Que está en la lista De videos Que siempre quise hacer Pero que nunca hice Por No sé Tiempo Esfuerzo Hueva Y era un top 10 canciones de Phineas y Ferb Me acuerdo haberme visto Todas las canciones de Phineas y Ferb Y el anotarlas completas En En un top En una lista Y ahí dejarlas Pero nunca sacar el top Lo olvidé Sinceramente lo olvidé O sea, no Yo tenía pensado hacer el top Y Se me fue Uy Modificando un poco esta cosa Bien No sé cuántas llevo Tampoco tengo pensado Acabarme la botella Pero Pues Dije que iba a estar aquí Hasta que ganara Lo malo es Que solamente he ganado Una sola vez En toda mi vida En este juego Uh, papá Estuvo bonita Ok, de todos modos Muy bien Cerca No sé en qué lugar clasifique Pero sé que fui de los primeros tres Ah, por putos Ay, me encanta la flor Quieres tu reinado Quieres tu reinado Porque no tengo ritmo Aquí la vez pasada Me fue mal Este Entonces Esperemos que ahora sí Me vaya bien Tengo muchas ganas De jugar el Sonic nuevo Tengo muchas ganas De jugar el Sonic nuevo Pero I don't know Igual y me lo regalo De Navidad Igual y me lo regalo De Navidad Si no el Sonic Y el Resident Estoy entre cualquiera De esos dos Pero No sé Creo que me haría más ilustrar El Sonic Estoy pensando Ver si me lo regalo De Navidad No No Hubiera sido perfecto Hubiera sido perfecto Ay, es que No pido bien mi fuerza No pido bien mi fuerza Perfect timing Mi papá Y aquí es donde Te valí madre La vez pasada Y parece que no va a ser Recepción Oh, tal vez sí Bien Oh, por Dios Oh, por Dios Dios Ese es un yo Es que creo que Si tuviera ese sombrero Creo que ya Ya no cambiaría Más personajes Porque Ese sombrero Es un yo Enorme Y Tú puedes, yo Bueno, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó Ahora solamente tienes que subirte ahí Deja de sobrepesar las cosas, solo hazlo ¡No! Yo perdió Yo pájaro Tengo que seguirle echando huevos Esta puede ser la buena Esta puede ser la buena, tengo que ganar Aunque sea una partida, banda El club de salto Este se me da bien, este se me da bien Mira, mira, fíjate que este se me da bien Lo juego como que muy al límite del peligro Pero se me da bastante bien Oh Procedo a XD Agárreme pero la verga Hijos de su puta madre ¡No! Se siente raro ya no tener la barba tan larga No vieron fotos Pero traía la barba casi como de respeto No se lo traía hasta como por acá Entonces era como de que era medio incómoda Ahorita está suavecita, suavecita, suavecita Quisiera también tener una máquina de rasurar Estaría bastante bien Veamos cuál es el último Super bola atlántica Sobrevive lo más que puedas encarte en la arena En ruinas Mientras lanzan super pelotas Para arribar a otros jugadores Ok Este nunca lo he jugado Ok Este nunca lo he jugado Listo O sea si tengo que clasificarme ¿Por qué me movería de más? O sea ¿Por qué me movería alrededor del mundo? Vamos a la final Ay no Bueno En la primera En la primera partida Estuve a punto de ganarlo Y estuve jugando muy bien Estuve jugando muy bien Solo es cuestión de repetirlo O sea si hay O sea si hay Trata de no pisar Los que ya estén pisando ¡No! ¡Eso es súper exageradamente sexual! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Se me resbala el puto mando! Ok, aquí voy bien ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Oh, puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ay, carajo! ¡Hijos de puta! ¡Eh, ¿por qué no? ¡Soy de veracruz! ¿Ah, qué no es? Voy a probar un modo de enojuego diferente Escuadrones no, parejas no Somos unos Krakens O sea, podría ser cualquiera De estas tres, vamos a probar estos tres Porque creo que son los que no son de equipo Tengo unos hartos ganas De unos tacos al pastor Aro caídas Creo que ese es el de carreras Vamos a ver Chinga Ponme mi puta falda Me gustaría una versión De carreras de este juego O sea, de que el objetivo No sea Ah, que pendejo Que pendejo Que pendejo soy Sino el que llega Más rápido a la meta Llévame No, no llegué Este juego Este minijuego me recuerda mucho El juego de Ratatouille Ay, ay Mi pene Mi pene Mi pene Mi pene Mi pene O sea, si te imaginas Que estas cosas tengan pene O sea, es como de que ¡Au, au, 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 au Ah, no se puede Listo Ok, ¿cuál es el siguiente? ¿Va a ser el mismo? Pero van a ir eliminando ¡Tails! Ok, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Porque si es el mismo Ya sé de qué trata esto Ah, ¿no? No, ¿entonces cuál es la diferencia? ¡Hacerlos puros niveles nuevos! O que sea solo los que son puros de carreras No, pero el otro no era de carreras Que la vida que sigo Que la vida que trazo Por cada mirada Por cada paso Perdón si no hago caso Nunca fui tan obediente Pero sí responsable Y eso es más que suficiente No, no, no es como viernes Tranquilo Tranqui, dale, tranqui Dale, tranquilo Cierra tu mente Y escucha lo que te digo Dale, tranqui Tranqui, dale, tranquilo Tranqui, dale, tranquilo No entendí esa Ah, joder Ah, joder Ok, esa sí la entendí bien Está igual Bien Bien Bien, bien, bien Papá, bien Soy el puto crack Me la follo a todas ¿Qué puede papito? Ah, su traje está bien chingo No Escucha lo que te digo Dale, tranquilo Dale, tranquilo Dale, tranquilo Dije que vamos a estar aquí Hasta que esté muy ebrio O hasta que termine De crear mi propio imperio Neta que ahora sí Que no es un proverbio Soy aquí el más bueno De este gremio Porque te has entendido Niño Que no puedes llevarte el premio Porque sí, sí, sí Soy el king De la shit Este rapea ya muy feo Yo cual soy Press heal Ay, qué divertido rapear, eh O sea Me lleva a la vez O sea Para colmo Se mató solo O sea Ya llegó La mitad De esta cosa Así que Creo que Este es el último shot Bueno Va a ser el último shot Porque la siguiente La voy a ganar Pero Vamos a hacer La última Vamos a hacer La última ronda La última ronda Si Si ganan esta Pues ya ahí Me regocijo En gloria Ah, no Somos un kraken Es esta Ok, entonces Vamos a hacer Ah, no Pero dije que quería Ser todas, ¿no? Ah, entonces Van a ser dos más Vamos a hacer dos más Vamos a hacer dos más Una de pruebas De super bolas Por las mías Y una de prueba Contra el lock Despiste la pista Me dan ganas De jugar más La de super bolas Pero vamos a jugar Vamos a dejar las dos Hasta el final Vamos a jugar dos más Entonces Ya lo que te digo Dale tranqui Dale tranqui Dale tranquilo Cierra tu mente Abre tu mente Y tus oídos Dale tranqui Ok, veamos si podemos Pasar esta cosa Quiero escribir Un track Un track Un único iludor Ah, hablando de eso Ok Ok Ah, esta es la parte que me... ...normalmente me suele reventar. No, mejor tiempo, 44. Ah, ok, ya entendí. O sea, tengo que quedar entre los mejores tiempos para... ¡Ok, eso me gusta! ¡Bien! ¡Bien! Todavía estoy en el 16, tengo que hacer... ...23. Sí, ahí ya no. ¡Bien! 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 Llévame. ¡Gracias! ¡Llévame! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vamos, Comón! ¡Vamos todos allá! ¡Chingen a su madre! ¡Yo quiero ganar esta chingadera! ¡Sé que no rima! ¡Me vale, verga! ¡Sé que no rima! ¡Me vale, madre! ¡Me vale, madre! O sea, considero que en el momento No llevo un mal tiempo, pero No, no, no cuenta No, no se pudo ¡Qué munga! El último sí lo hice bastante rápido ¡Oh, qué genial! Me sirvió un poquito hasta el tope ¡Ah, fuck! ¡Qué horrible! Ok, último Último nivel Probamos el último nivel que nos falta Y lo dejamos por ahí Es el que más me llama la atención Baila sin César Baila sin César Hasta que aparezca César Y lo arruine todo Ok, aquí solamente es tirar a todos Con las pelotitas Este juego como me gusta Es como un quemados Acabo de sonar como peluche ¡Puta verga! ¡Puta verga! Chicos, I'm done I'm done I'm done Esta cosa sabe muy culera Ya no quiero No lo vale No lo vale No, ya Me acabé Media botella de esto Está más suave de lo que pensé No me siento ni borracho Solo siento un sabor muy culero en la boca Este Pero lo vamos a dejar por acá Nos vemos mañana No sé a qué horas Ahora sí con Dangarrompa Y de ahí creo que vamos a seguir Si no estoy mal El Dead Space Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye